No perdamos de vista el hilo, el título general de todo el curso. Y la encarnación de Dios nos ha llevado a unos puntos que hemos ido enumerando a lo largo de las lecciones, que sorprendentemente, ahora ya no, pero quizá el primer día de curso, sorprendentemente, entraña y engloba estos títulos. La encarnación de Dios es el hombre como meta, el hombre en peligro, el hombre en tentación, el hombre en la nueva mentalidad, y hoy el hombre autor de su biografía. Yo no se podría preguntar, pero bueno, ¿y dónde está la encarnación de Dios? Si hablamos del hombre todo el año. Y creo que el otro día, el último día de clase, expliqué que Dios no puede revelársenos sin revelarnos. Dios, es decir, que cuando Dios se muestra, nos muestra quiénes somos nosotros. Esto es típico del cristianismo. En esto Jesús insiste constantemente, no sólo en su lección, cuando habla, sino en su ser, en su ontología, cuando es. Cristo es Dios hombre, Dios hecho hombre, no Dios embutido en el hombre, como a veces se dice y se entiende muy mal. No es que Cristo es un vaso humano y se llena de agua de Dios. La encarnación de Dios en el hombre no es un embutido de Dios en el hombre, es que Dios se hace hombre. Verbum caro factum est. El verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, no se embotelló en la carne. Es decir, es uno de nosotros, está hecho carne, es hecho hombre, es un hombre como nosotros. Por eso cuando Dios quiere hablar, nos habla haciéndose hombre. Esto quiere decir que cuando Dios nos habla, nos habla en hombre. Y por eso cuando Dios nos habla y se nos revela, se nos revela en el hombre. Y por eso el camino al revés, como dice San Juan, es justamente este. El que quiere llegar a Dios, ha de pasar por el hombre. A Dios nadie le ha visto jamás. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Esto queda claro, me parece, ¿no? Esto es el cogollo y el meollo de todo el curso de este año. Si no hemos entendido esto, pues suspendemos el curso. Sencillamente porque nos expondríamos a estar en una forma de cristianismo que ha durado años oportunamente para otras generaciones, pero que para nosotros ya no significa nada. Y además es empequeñecer el mensaje de Cristo. Está claro que lo que decimos hoy como última palabra en teología, dentro de pocos años será la penúltima palabra o será vieja la palabra. Gracias a Dios. Este es el gran destino del hombre que va avanzando y está en camino y nunca está en el mismo paisaje, porque está descubriendo paisajes constantemente. Y el cristiano que está viendo siempre lo mismo y diciendo siempre lo mismo y que al tocarse se toca siempre lo mismo, este cristiano no es cristiano. El cristiano va de sí, se va de sí constantemente. Es una conversión. Y convertirse es revisar constantemente la propia postura. Eso es convertirse. Y toda la predicación de Jesús al principio era así. Convertíos. Metanoeite decía en griego, cambia vuestra mente. Y una vez cambiada, hay que cambiarla. Y una vez recambiada, hay que cambiarla. Y una vez recambiada, hay que cambiarla. Pero ¿hasta cuándo? Cuando te mueras en el último segundo, también has de cambiar tu mente. Y si llevas atrasos, pues te morirás con atrasos. Si el último segundo de tu vida es un cambio de mente, sobre un cambio de mente del penúltimo segundo, estás perfecto. Vas al cielo. Se va al cielo cambiando, muriendo al hombre viejo y naciendo al hombre nuevo, siempre nuevo. ¿Queda claro, verdad? Es una tarea, pero es típico del cristianismo. No se olvide. Estos cristianos que repiten siempre lo mismo o que en nombre de doctrinas pasadas queman herejes, estos no pasarán, gracias a Dios. Es decir, que los que nos quieren quemar no estarán con nosotros. Estar con nosotros significa en el cielo. Nosotros vamos al cielo. Los que nos quieran quemar, no. Está claro. Los buenos siempre vamos al cielo. No es verdad. Lo cual también está muy mal dicho, por cierto. Pero la ironía es una cosa muy buena, sobre todo en castellano. Bien, pues hoy vamos a hacer una lección sobre todos estos temas, una lección ya casi de recoger la cosecha del año para al fin pasarla a la última lección dentro de... Esto es el 11 de mayo. Acuérdense, como hay un puente en principio de mayo, supongo que esto es dentro de tres semanas la última lección. El 11 de mayo. Hoy ya empezamos a recoger algunas gavillas y luego las pasaremos a la era, a trillarlas en la última lección. Pero la de hoy otra vez es importante. Todas las lecciones son importantes. No porque sean lecciones de un curso, cuanto porque son lecciones cristianas. Y el cristianismo, como ha dicho el Papa recientemente, y casi proféticamente, el cristianismo es el que posee las semillas de la salvación del mundo futuro, o para el mundo futuro. Es posible que el mundo futuro venga nuevo y no sea por mérito de los cristianos, pero será por valores cristianos. Fíjense qué cosa más seria, ¿eh? Vendrá el mundo nuevo. Pero puede no venir por nuestra labor. Pero aunque no venga por labor de los cristianos, si es nuevo y bueno el mundo que viene, que lo será, nuevo y bueno, será por raíces cristianas. No seremos nosotros quienes lo habremos hecho, pero será el cristianismo quien lo hará. Se trata, por tanto, de escudriñar en el cristianismo, ahondar en su meollo, a ver qué principios vitales podemos sacar de aquí para que este mundo que viene y que ya está aquí sea realmente más feliz, más humano, y más humano significa más cristiano, puesto que el hombre es el lugar donde Dios se revela. recogeremos el último párrafo de la lección del otro día. Acuérdense de que Jesús suele decir, y le gusta decirlo, que, bueno, pongamos aquí la meta, que para, que esto es un final, es una preposición de dativo, o es un adverbio, para qué, por ejemplo, una conjunción final, para, es una meta, pongamos meta por si acaso, se logra a través de un camino, y este camino, tanto desde y para, aquí mismo, en medio, tiene una fisura, se rompe, y esta ruptura, la llamamos la semilla o la muerte, porque los humanos, si no pensamos bien, o si no pensamos en cristiano, solemos creer, y a veces sucede en pequeñas distancias de la vida, solemos creer que se va desde, desde un proyecto a su realización, por una línea, que suele ser recta, yo me propongo, hacer una carrera, me apunto a primero, segundo, y apruebo, si no, ya no vale, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y al final, la licencia, aquí la línea, desde, para, yo empiezo a trabajar, para llegar, bueno, pues desde hacia, nos movemos así, bueno, pues Cristo dice que en la realidad del hombre, en las grandes profundidades, en las grandes metas humanas, esto no es así, en algún lugar de la línea, hay una fisura, y a veces dos o tres, es igual, por la cual sentimos, que se nos cuela la muerte, que es lo contrario, noten que esto es perpendicular, es decir, que esta línea de golpe la sientes cortada, y dices, me han matado, y ahora qué, bueno, pues el que no es cristiano, o no sabe pensar, lo deja, me han matado, fíjate, yo iba para allá, pero aquí me han cortado, me han matado, topo con la pared, y qué, bueno, pues vuelvo atrás, e intento otra cosa, quizá otra carrera, u otro esfuerzo político, económico, o lo que sea, bueno, pues Cristo dice, fíjate, cuando tú llevas una línea, y en algún momento, o momentos, interviene, la perpendicular, te corta la línea, esto se llama lo contrario, es la muerte, te han matado, esta es la muerte, cuando un hombre quiere conservar su vida, a ultranza, la pierde, si el hombre entierra su vida, ves la muerte, y tú dices, pues bien, paso por aquí, en el pozo, y luego volveré a subir, si el hombre entierra su vida, la recogerá en cosecha, si el grano de trigo, no muere, en el surco, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto, el que quiera conservar su vida, yo paso por aquí, como sea, aunque sea, matando a los demás, como está de moda, en la política, por ejemplo, al final se pierde, esto se pierde, ya está condenado a muerte, ahora el que sabe perder su vida, y enterrarla, este la conserva y la gana, esta fórmula es muy buena, porque explica, como veremos hoy, algunas de las inconsecuencias, o aporías, como decíamos el otro día, de la vida, ven, el otro día decíamos, la aporía, una aporía es un agujero que no pasa, a poros, un poro que no se taladra, una aporía, y aquí una aporía, yo voy para allá, y aquí no pasa, pues aporía, aquí no hay poro, no hay túnel, no se puede pasar, pero pues las aporías, son justamente los puntos de crecimiento de lo humano, lo humano crece por aquí, sí, posiblemente sí, pero puede no crecer, es decir, que si tú fueras en tu vida, de gozo en gozo, y de alegría en alegría, posiblemente, no llegarías al final, qué curioso, y en cambio, si en la vida, entre los gozos, encuentras las sombras, y entre las alegrías, el llanto, entonces estas aporías que no pasan, son la garantía de que justamente, enterrando la semilla, volverás a encontrarla, multiplicada en cosecha, y al final llegas a la meta, y esto es importante, porque cuando Cristo enuncia verdades de esta categoría, nunca enuncia verdades, superpuestas, lo digo más fácil, a ver si me sale, creo que sí que sale, si, a veces pensamos, bueno, esto es un capricho de Cristo, lo humano funciona así, recto, así como proyectamos nosotros, ¿verdad?, y como queremos nosotros, vamos a ver, tú te casas, ¿y qué pretendes?, pues una línea recta, recta, bueno, a veces con piquitos, pero en fin, recta, en el sentido de que, pues yo con este muchacho, seré feliz, creeré una familia, y haremos un dinero, una casa, y envejecemos juntos, y al final morimos más o menos juntos, en la línea, esto es lo humano, y viene Cristo y dice, si el grano de trigo no muere, y uno piensa, bien, lo humano es así, pero ahora viene Cristo como caprichoso, y dice, bueno, es así, pero yo os lo voy a romper un poquito, no, 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 Cristo es, Cristo es la revelación de Dios, y he dicho al principio que es la revelación del hombre al hombre, Cristo al hablarnos de Dios, nos habla de nosotros, cuando Cristo denuncia una verdad, no es que la impone, o la inventa, o la superpone a lo humano, cuando Cristo dice algo como esto de la pizarra, está definiendo el cogollo de lo humano, lo humano es así, no que yo lo digo y hay que arreglarlo, no, es como Newton y su ley de la gravedad, Newton no inventó la gravedad, estaba inventada, y funcionaba, hacía millones de años la gravedad, Newton lo que hizo fue descubrirla y formularla, nada más, a ver, bueno, pues esto es Cristo, no es que ahora resulta que si tú quieres cosecha, has de enterrar el grano, y justamente el símil es perfecto, porque es que justamente es así en la naturaleza, si quieres cosecha, has de enterrar el grano, bueno, pues pasado al hombre pasa igual, si quieres cosecha, has de enterrar el grano, si tú pudieras ir por la vida con el granito en la mano, contemplando toda la vida, bueno, tendrías la felicidad del grano, pero cosecha no, eh, te despides del grano que tanto quieres, lo entierras, incluso lo ves pudrirse en el surco, ay, que pobrecito grano que está en la sombra, en la tiniebla, y en la humedad, y el frío de la noche, ahí se pudre, se descompone, esto es lo que tú ves, pero si miras un poco más adentro, ese grano está preparando la gozosa cosecha que vendrá, lo ves, te has despedido con dolor del grano, pero ahora empieza una cosecha, digo pues que Cristo cuando enuncia estas verdades, no, nunca las superpone, no hay en el Evangelio nada que no sea humano, fíjense que cosa más grande, en la biografía del hombre que hoy viene, justamente esto hay que tenerlo en cuenta siempre, y fundamentalmente, Cristo no dice algo contrapuesto, o por encima, o añadido, ¿se acuerdan que al principio decíamos, ser cristiano, no añade nada a ser humano? Si yo digo, yo soy hombre, pero soy hombre humano, ustedes dirán, esto es una tautología, este es tonto, si es hombre, es humano, a ver, humanus, es el adjetivo de hombre, yo soy hombre, pues ya está dicho todo, no hay para qué decir, yo soy hombre y humano, o es que hay hombres que no son humanos, sí, pero no, no cuentan, no, no, no hay hombres que no sean humanos, hombre, el hombre es humano, bueno, pues cuando decimos, yo soy hombre, y cristiano, cometemos el mismo disparate, cristiano, no añade nada a humano, lo revela, Newton no añadió nada a los espacios, los reveló, lo descubrió, los puso aquí, esto funciona así, bueno, pues Cristo cuando viene, y revela a Dios, digo que nos revela a nosotros, al decirnos quién es Dios, nos dice quiénes somos nosotros, y dije el otro día, reténganlo, no se puede hablar de Dios, sin hablar del hombre, no se puede enseñar quién es Dios, sin enseñar quién es el hombre, y ahora al revés, todos aquellos que son capaces de enseñarle al hombre, quién es el hombre, son apóstoles de Dios, ¿lo ven? Y a veces pensamos, para hablar de Dios, hay que hablar de Dios, esto lo hacen todos los torpes del mundo, los que no saben, se llenan de Dios la boca, y esto está mal, los que de verdad hablan de Dios, hablan del hombre y al hombre, lo que hiciste con mis hermanos, a mí me lo hiciste, no es posible enseñarle a un hombre, a ser hombre, sin automáticamente hablarle de Dios, aunque no le hables, y en cambio, cuando al hombre le hablan de Dios, sin hablarle del hombre, no le están hablando de Dios, le toman el pelo. Dios es la revelación al hombre, y cuando Dios se destapa ante el hombre, está destapando al hombre ante el hombre, y está diciendo al hombre quién es él, y sólo Dios lo sabe, así somos de grandes, sólo Dios nos puede decir quiénes somos nosotros, y por esto todo hombre, que habla al hombre sobre el hombre, de alguna forma de apelar a Dios, llámele como quiera, no se puede hablarle al hombre del hombre, sin hablarle de Dios, ¿por qué? Porque el hombre es infinito, en tendencia, ¿se acuerdan? Es un infinito que cae en un finito, pues si el hombre es infinito, y Dios es el infinito, ¿cómo le puedo decir yo al hombre que es infinito, sin decirle que el infinito es Dios? Es evidente, por tanto no hay que tener miedo, cuando al hombre se le orienta para que sea hombre, se le hace hijo de Dios, automáticamente. Bueno, volvamos pues a nuestro tema, si cuando Dios habla al hombre, le habla del hombre, resulta que cuando Dios nos dice algo del hombre, no dice algo añadido, dice el hombre es, y lo hemos entendido a veces, lo pinto así, el hombre es esto, ¿ves? Este es el hombre, lo pintamos, este es un hombre, y ahora viene Dios, este estoy yo, que estoy feliz aquí además en la tierra, fíjense los años que estuvo el hombre por aquí, sin que Dios, eso está muy mal dicho, sin que Dios, no, 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 si antes de que el hombre llegara ya Dios, fíjate, sin que Dios, ¿cómo qué? Pero en fin, dejémoslo, por ahí anduvo el hombre despistadillo, y de golpe viene Dios con Cristo, y dice, bueno, ¿ves? Este es el hombre, pero como nos queda enano, ahora resulta que le damos pues, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, y la aparición de Jesús, y la muerte de Jesús, y la resurrección de Jesús, ¿ves? Al hombre pequeñito, pues le ponemos un sombrero, la mitra, para que alargue un poco, ¿eh? Eso entendemos a veces, que el cristianismo es un añadido, no, no, ese hombre es el hombre, y si es hombre, es cristiano, el cristianismo va aquí, no añade nada al hombre, le revela, y por eso no hay que decir, este hombre es cristiano, ¿no? En todo caso hay que decir, esto es cristiano, esto quizá, lo cual ya está mal, pero en fin, pero si dices hombre, ya dices cristiano, sí, o sea que todos los hombres son cristianos, ahora verás, espérate un momento, verás, cuando, así como yo no digo, ¿ves? este hombre es humano, yo no me atrevo a decir esto, el otro mira y, anda, o es que tienes amigos que no son humanos, a ver, y digo, este hombre es un buen cristiano, bueno, buen cristiano ya añade un poco, este hombre es un cristiano, no, si es lo mismo, si es un hombre, es cristiano.